Catamayo se constituye como el destino turístico del sur del Ecuador, múltiples cualidades naturales como su clima, su ubicación geográfica, son los aspectos que predispone a este valle como un destino turístico. Es así que los 34 años de cantonización se vivieron con muchas actividades artísticas, deportivas y culturales, eventos que fue motivo para que cientos de visitantes elijan Catamayo como su estadía turística. Es importante saber qué opinan los ciudadanos catamayenses, quienes conforman la parte comercial del Cantón Catamayo, Manuel Poma, que tiene su comercio en la Bahía 24 de Mayo. Claro, está magnífico, se ha participado, las fiestas son beneficiosas para los comerciantes porque vienen turistas y entonces nos va bien a todos nosotros, todos los comerciantes. Esperamos que sigan haciendo así, están bonitos, los espectáculos están bonitos, ha habido turistas, se ha visto aquí mismo. Doña Fanny Jaramillo, gerente del restaurante Mesón del Valle. Es la verdad que estuvo todo muy bonito, bien organizado, yo los felicito y espero que sigan cada día prosperando mejor, todos los programas que han habido me han parecido muy bien y realmente estos programas y todas las fiestas sí nos ayudan bastante a nosotros para nuestro comercio, en sección comidas, sí viene bastante gente. Entonces creo que está bien, que sigan prosperando, sigan haciendo obras y sigan haciendo lo mejor para Catamayo. Freddy Ruiz, de Cooperativa de Transportes Mixto Vallehermoso. Bueno, pues la verdad que ha estado, en esta temporada ha estado muy bueno el trabajo, para nosotros ha estado excelente, sí hubo bastante acogida y bastante turista ha venido por la excelente programación que justo ahora ha organizado el municipio. Doña María Guiñaguazo, comerciante. Los eventos deportivos estaban muy bonitos porque se moviliza bastante gente de otros lados, hay bastante turismo, como para el negocio, para nosotros también que tenemos cosas de venta, sí nos ayuda. Bien, el día domingo sí me fue muy bien, sí me faltó un poco de cosas por lo que uno, o sea uno a veces no está previsto para esas cosas, como nunca, por ejemplo en esta vez pues fue aquí lo que se amontonó, todos los carros y todo, entonces sí tuve bastante venta. Los ciudadanos califican la gestión de los 12 meses de la administración de Janet Guerrero Luz Uriaga, alcaldesa del Cantón Catamayo. Sí, eso se está viendo, está bonito, está bonito, ha cambiado bonito la cara de la ciudad, se ve muy importante, también se está viendo por las afueras, también se están haciendo obras, por ejemplo en San José, ya lo creo también van a hacer el mismo trabajito de acá del asfaltado, sí, bueno sí, la alcaldesa, es un año todavía pero sí se está viendo las obras. Que siga adelante, que siga trabajando por el bien del pueblo, nosotros estaremos pendientes viendo, claro cuando es de hablar en buenos estaremos también y cuando hay que criticar un poquito también habrá que criticar, pero hasta el momento, excelente, 10 sobre 10. Yo a la señora Llanesita que siga siempre con su espíritu en alto y que no se deje a veces llevar de las cosas que son negativas, que siempre hay que estar por lo positivo. Bueno pues yo la felicito a ella por su labor, la verdad el caso que con el corto tiempo como ya lo dije que lleva, pues ha hecho muchas cosas y que siga adelante, que nosotros la apoyamos.